Alfredo Guzmán Huiza, de 56 años, acusado del delito de posesión de pornografía infantil, fue recluido en penal de Pocoyay, tras dictaminarse la prisión preventiva por el plazo de cinco meses, el cual fue determinado por el juez Richard Flores Cano, tras sustentarse este pedido por parte del fiscal adjunto del primer despacho de investigación, Salomón Cabrera. No, ha sido declarada fundada la prisión preventiva. ¿En qué términos? No, los términos son los que siempre exige el código, o sea, hay evidencias, hay peligro de fuga, y la pena es mayor a cuatro años. Estos son los requisitos. ¿Cuántas penas se le dio? Como se conoce este sujeto, fue intervenido la mañana del 8 de julio en su inmueble ubicado en la urbanización Fátima A7, hallándose en su computadora alrededor de 22.000 fotografías y 65 videos pornográficos de menores de edad. Alerta fue dada por el FBI de los Estados Unidos, tras rastrear el correo electrónico mago guzmán 57 arroba hotmail punto com, que era usado por el execrable sujeto para enviar estas imágenes a otros usuarios. Su hermano José Luis Guzmán Huiza, a quien también detuvieron, fue liberado luego de confirmarse que solo era propietario de la línea de internet. La presente comisión de delito tiene una pena privativa de la libertad mínima de 10 años.